La Universidad Tecnológica de Panamá, en conjunto con la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, la Autoridad para la Innovación Gubernamental y el Grupo EURUS-UTP realizaron por 24 horas la Hackathon 2.0 para la creación de prototipos de soluciones innovadoras para resolver problemáticas. El evento ha sido abierto para fomentar eso, porque lo que hace que la universidad pueda generar más conocimiento es a través de este tipo de eventos que permiten que los chicos curioseen, que los chicos puedan explorar nuevas formas o nuevas metodologías de trabajo en cuanto a todos estos temas de forencia digital, transformación digital y datos abiertos, que es lo que está generando el tema de data analítica, big data, machine learning y todos estos conocimientos nuevos que no se están insertando dentro del pensum académico. En esta Hackathon participaron unas 120 personas entre estudiantes de la UTP y de otras universidades, quienes conformaron grupos de dos a cuatro integrantes. Con este evento estamos cumpliendo, entregando las tres tecnologías puntuales que vamos a estar desarrollando en nuestro país en el futuro. La mayoría de nuestros participantes son estudiantes de la UTP, tenemos también estudiantes de la UTP de otros centros regionales como el de Panamá Oeste, tenemos a profesionales en el área de informática y por último tenemos a compañeros de la Universidad de Panamá que también están participando el día de hoy. Resultaron ganadores por el área de forencia digital el primer lugar, el equipo DEWIS, integrado por Antonio Valdés Jordán, Arodi López, Ricardo Samaniego y Dayanely Rodríguez. El segundo lugar lo obtuvo el equipo Networking Team A, compuesto por Michelle Cabrera, Carlos Burbano, Jesús González y Calvin Serrano. Durante estas 24 horas que están trabajando ellos continuos, tienen que resolver un problema de alguna organización o empresa. Esto es un proceso a través del cual los jóvenes que ya han tenido una preparación teórica inicial, tienen la capacidad de generar alternativas de solución, innovar, que es lo que se está esperando del nuevo profesional. Resolver problemas hacia el futuro de acuerdo con las tecnologías presentes y las expectativas que se tienen en desarrollo tecnológico. En el área de datos abiertos, el primer lugar lo obtuvo el equipo ILTU, compuesto por Alejandro de León, Daniel Justavino, Norberto Cáceres y Luis Quintero. En el segundo lugar quedó el equipo RALT, cuyos integrantes son Diego Kisberg, Anthony Robles, Roxana Son y Luis Salgado. Cada uno de estos grupos recibió premio en efectivo, así como obsequios por parte de las empresas patrocinadoras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!